El Servicio Andaluz de Salud habilitará cada jueves puntos para la vacunación sin cita contra la gripe y la COVID-19 de cara a la inmunización de las personas incluidas en los grupos diana de adultos. También se administrará la antigripal infantil en el caso de los menores con edades comprendidas entre los seis meses y los cuatro años y once meses. La iniciativa se mantendrá este día de la semana hasta la finalización de la campaña de vacunación en el mes de abril según ha anunciado la gerente del SAS, Valle García. Queremos seguir aumentando la tasa de vacunación. La ciudadanía podrá consultar estos puntos de vacunación en la web del SAS o en su centro de salud. Los responsables del SAS han enviado un mensaje de tranquilidad a la población andaluza. Ante el repunte en la incidencia de infecciones por virus respiratorios, algo que es habitual cada año en estas fechas según ha señalado su gerente. Continúa la tendencia ascendente estando en 500 casos por 100.000 habitantes. Es una tasa similar al año pasado por estas fechas y la mitad de la media española. La gerente del SAS ha insistido igualmente en la aplicación de las medidas de prevención, fundamentalmente la recomendación del uso de mascarillas cuando presentamos síntomas al acompañar a personas vulnerables o si tenemos patologías previas, además de cuando estemos en centros sanitarios y sociosanitarios. Insistir en la aplicación de las medidas de prevención que hemos aprendido en los últimos años. Valle García ha recordado que el SAS mantiene activado desde el mes de octubre su plan de alta frecuentación y monitoriza diariamente la actividad de sus centros sanitarios para adaptar los recursos si se produce un incremento significativo de la demanda en los puntos de urgencia o en el número de personas que requieren un ingreso hospitalario.